en el ayuntamiento de Morelia, más de 2.300 mujeres y jóvenes morelianos se integrarán este año al sector productivo municipal, luego de haber adquirido conocimientos en los talleres que ofrecen cualquiera de los 73 centros de capacitación y desarrollo pertenecientes al DIF Morelia. Estuvo presente el alcalde, estuvo presente también la presidenta del DIF Morelia, Margarita Oribio de Lázaro, en la clausura de estos cursos. También se llevó a cabo una exposición de trabajo de las alumnas de estos CK desde estos centros de capacitación y desarrollo. La señora Margarita Oribio de Lázaro así se refirió a todas las personas, a todos los capacitados. Veo esta mañana este recinto lleno de creatividad, de rostros iluminados, satisfechos por su trabajo, de mujeres y hombres con mayor experiencia en sus vidas y me llena de emoción. Estar aquí, estar aquí plasmado lo aprendido, en este ciclo que hoy culmina en cada pieza, en cada preta, y en cada expresión surgiera de sus manos, del corazón. Margarita Oribio también invitó a las egresadas a encaminar esta capacitación recibida hacia el bienestar de sus familias y en superación personal y resaltó que esta estrategia de la presidencia municipal de sumar voluntades para que Morelia siga siendo un municipio productivo. En esta clausura recibieron su certificado 39 mujeres de colonias de la ciudad, así como de las comunidades rurales de Loma Caliente, El Escobar y San Miguel Coapa. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina también dirigió palabras para todas las mujeres capacitadas. Dos mil y trescientas personas van a terminar su curso desde cada este año. Dos mil y trescientas mujeres, jóvenes, como ya lo vimos aquí, me da mucho gusto. Adultas me da mucho gusto, adultos mayores me da mucho gusto también, más sano, porque la educación es permanente y nunca se acaba. Y el que tenga gusto o seguir aprendiendo es lo más abogoso que puede pasar. Ofrecer talleres de oficios, estos CKDs cuidan la salud de las mujeres y jóvenes que asisten a tomar cursos, ofreciendo servicios médicos gratuitos y asesoría jurídica y psicológica. Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta. Gracias. 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 Gracias.